Primero, muy contentos de estar acá en Esperanza. Me parece muy importante que podamos estar aquí, la primera colonia agrícola de nuestro país, con todo lo que representa, con toda la significación que tiene la provincia en definitiva que quiere. Y eso creo que es lo que podemos aportar. En nuestra gestión nosotros le pusimos, junto a Miguel Lich y a Carlos Facendini, mucho esfuerzo para poder cambiar las cosas. A mí me tocó el área más difícil que tenía el gobierno de la provincia de Santa Fe. Tuvimos resultados importantes, buenos, no los que esperábamos, hubiésemos esperado bajar más el delito de nuestra provincia, pero claramente fueron mucho mejores de lo que había y de lo que hay. Creo que tenemos que tener una mirada productiva, fundamentalmente, una mirada que apueste al futuro, a generar empleo, a generar trabajo. Y cuando uno viene al interior de la provincia de Santa Fe, ve realmente toda esta potencia, la potencia del campo, la potencia de la industria, la potencia del comercio, y en eso vamos a basar nuestra gestión. Por supuesto que las grandes ciudades nos vamos a ocupar y sabemos cómo hacerlo, de la inseguridad, del narcotráfico, y por supuesto de la administración correcta y eficiente de los recursos del Estado. Pero creemos que todo pasa por mejorar la producción y generar más empleo, más trabajo, más riqueza. ¿Hay confianza de que el electorado también respalde esta iniciativa y objetivos? Bueno, venimos muy bien. Yo estoy muy contento, muy entusiasmado, ¿no? Porque es todo nuevo para mí. Yo nunca había sido candidato hasta hace dos años atrás y entendió nuestro espacio político, que teníamos que disputar, que hacernos conocer, que contarnos de la propuesta. Yo vengo del interior, de un pueblo pequeño, de Hugues, de 4.000 habitantes. Imagínense que para mí esto es todo grande, todo es grande, ¿no? Para quienes somos del interior. Pero sí, siento un apoyo muy grande en el interior de la gente porque me ve y me siento un par, una persona que vino de abajo y a las grandes ciudades creo que es como una persona que se ocupó y que le puso el pecho a la función pública y que le dedicó la vida y que le puso todo el día, todos los días, para que la cosa pueda estar mejor. Así que siento mucho respaldo. Ayer se presentó Unidos para Crecer en Santa Fe. Hoy te presentás vos como candidato ya, precandidato. Bueno, el 25 va a ser la presentación justamente del frente en un lugar emblemático en la provincia, como acá ya está. Sí, la semana que viene se presenta Unidos para Cambiar Santa Fe, un nombre bueno que sintetiza lo mejor de los 10 partidos políticos que estamos integrando formalmente este frente. nos hemos puesto de acuerdo para cambiar la provincia de Santa Fe y ese es el concepto fuerte. Tenemos muchos atrasos en materia de salud, en materia de educación, en materia de producción y hablar en materia de seguridad. Y se necesita mucho consenso, mucha gente que quiera trabajar, gente de bien, que tome los temas principales que hay en la provincia de Santa Fe. Así que el martes al mediodía vamos a hacer la presentación ya formal con los principales referentes de los partidos políticos y posiblemente estemos quienes vamos a ser candidatos. Yo estimo que próximamente Clara García ya anunció que va a ser candidata, Carolina Lozada también, así que por lo menos vamos a ver tres, tal vez haya alguno más. Pero creo que bueno, que vamos a competir en términos propositivos, vamos a mostrar carácter a la gente, a la sociedad. La sociedad va a saber valorar y va a entender y va a creer quién es el mejor que puede estar para gobernar la provincia de Santa Fe. El desafío de ser gobernador en un contexto de un país tan difícil, vos sabés con lo que te va a enfrentar, lo que te va a tocar, ¿no? Bueno, sí, estoy preparado para asumir los desafíos. Primero porque tengo equipo, tengo carácter y tengo conocimiento, pero además el desafío me tocó asumir en el 2015 cuando era diputado y renuncié para ir al lugar más difícil que hay en la administración o en la República Argentina, Ministerio de Economía de Nación, Ministerio de Seguridad de Santa Fe, no hay espacios más difíciles. Y logramos demostrar que con esfuerzo las cosas pueden mejorar. Santa Fe puede cambiar, Santa Fe puede estar mejor. Maxi, ¿el éxito de lo que pasa en la provincia también dependerá de lo que pasa después en octubre en la Nación? Sí, mucho, mucho va a tener que ver eso. Mirá, dos o tres cosas. No es lo mismo para nosotros que vuelva a ganar el kirchnerismo con políticas populistas, con políticas extractivas, que se llevan los recursos de la provincia de Santa Fe, los termina volcando en el conurbano bonaerense en un formato de subsidios, de dadivas, a través de los varones. Lo que realmente nos preocupa, ¿no? Porque no están mirando esto que tenemos acá. Y nosotros con esta presentación queríamos en definitiva mostrar eso, mostrar que el interior de la provincia de Santa Fe tiene mucho para dar, tiene mucho para crecer, el campo, la industria, el comercio. Por eso vamos a hacer un esfuerzo, no solo por ganar la provincia. Yo creo que con la síntesis que hemos llegado de 10 partidos políticos vamos a ganar el gobierno provincial. Pero no es lo mismo si vuelve a ganar el kirchnerismo que si gana juntos por el cambio. Yo estoy convencido que juntos por el cambio tiene que ser la alternativa nacional y trabajo para eso. El respaldo del Departamento de las Colonias, tan especial también en ese sentido hacia tu persona y tu candidatura. Sí, sí, con mucho, la mayoría, o la inmensa mayoría de los dirigentes, de quienes son candidatos, de Carlos Facendini, que es mi amigo y es una persona que le dio mucho a la Unión Cívica Radical. Para nosotros eso es muy importante. Y de la ciudad de Esperanza, ¿no? Como dije en el discurso, representa lo mejor que tiene la provincia de Santa Fe, representa el interior productivo, organizarse para crecer, para trabajar, para defender los recursos que tenemos. Así es que la verdad que mucho, muy contento. ¿No va a ser lo mismo si gana la interna Larreta que Bullrich, para vos, imagino? Bueno, yo espero que quien resulte vencedor de esa interna sea el próximo presidente de los argentinos. Son perfiles diferentes. Patricia es una mujer con mucho carácter. Horacio Rodríguez Larreta es una persona con mucha gestión, con mucha claridad en las cosas que pasan, que suceden en la provincia. Él tiene, también me ha demostrado carácter estas últimas semanas para tomar decisiones. Yo espero que ganen, porque si ganan ellos, creo que la provincia va a tener una sinergia muy importante. Maxi, ¿Rosario no deja de estar en boca de todo el país? No, no, por la función de la inseguridad que ha empeorado. Si comparás los datos del primer trimestre del año 2019, cuando yo era ministro, en el primer trimestre del año 2023, tenemos tres veces más de violencia y cinco veces más de robo. Tres veces más de homicidio. Y eso también tenemos que verlo y hay que ajustar con políticas públicas para que a los rosarinos les permitan vivir con tranquilidad. Gracias.